Sin fronteras con Reina Luna. Un juez federal ha detenido una póliza de la administración Trump que ha provocado deportaciones exprés para miles de inmigrantes menores de edad que habrían llegado a los Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. La Corte Federal detiene esta acción que, de acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles, afectó a más de 13.000 niños a los que no les dieron la oportunidad de presentar su solicitud de asilo. Ahora los menores que lleguen no serán deportados inmediatamente. Un bebé de solo un año de edad fue encontrado entre un grupo de 18 inmigrantes indocumentados encontrados cerca del río Bravo y que apenas habrían cruzado la frontera. La patrulla fronteriza dijo que el bebé era salvadoreño y que con él había una nota con los datos de un familiar que, al ser contactado, negó conocer el paradero de la madre. Este jueves aparece en el Registro Federal la petición del Departamento de Seguridad Nacional de modificar la elegibilidad de autorización de empleo para extranjeros liberados temporalmente por órdenes de supervisión. La agencia propone eliminar la elegibilidad para autorización de empleo discrecional para extranjeros que tienen órdenes finales de expulsión. Justo sobre el tema, este jueves ICE sostiene una conferencia de prensa con medios locales en las oficinas de la agencia de acuerdo a información vertida por la vocera regional Nina Pruneda. Usted ya puede hacerse el examen del COVID-19 en su propia casa. La Administración Federal de Drogas y Alimentos aprobó el uso del test Lucia COVID-19 All-in-One Test Kit. Es para hacerse una sola vez y se requiere receta médica para su compra. Se calcula que en el mercado tenga un costo menor a los 50 dólares. El examen es para mayores de 14 años. Consiste en insertar en su nariz un cotonete, luego ponerlo en un recipiente, esperar 30 minutos y ver el resultado. Buscamos al inmigrante mexicano Edgardo Rodríguez Hernández, desaparecido en 2015 en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Texas y sabe de él, informe a Sin Fronteras. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.